Alerta Estados Unidos de América. La administración Biden empujará a Alemania a aprobar la transferencia de sus propios tanques. Mis amigos sean todos muy bienvenidos. Te contamos que la administración Biden ha anunciado su intención de proporcionar tanques M1 Abrams a Ucrania, según funcionarios estadounidenses el martes. Este movimiento significa un cambio dramático en la estrategia de los Estados Unidos. Patriotas, para equipar a Kiev en su esfuerzo por recuperar sus territorios de manos de Rusia. Se espera que los tanques se suministren en las próximas semanas para reforzar las defensas de Ucrania contra los separatistas respaldados por Rusia en la región. Este movimiento es un paso importante para aumentar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. Viene como parte de la política de la administración Biden de fortalecer la seguridad de Ucrania y ayudar a garantizar el derecho del pueblo ucraniano a determinar su propio futuro. Se espera que la Casa Blanca anuncie una decisión hoy, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado de las discusiones. Dos funcionarios dijeron que la cantidad de tanques Abrams podría ser de unos 30. Durante el mes pasado, los funcionarios del Pentágono expresaron sus dudas sobre el envío de la Abrams, citando preocupaciones sobre cómo Ucrania mantendría los tanques avanzados, que requieren una amplia capacitación y servicio. Pero el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, ahora ha llegado a la conclusión de que es necesario comprometerse a enviar tanques estadounidenses para estimular a Alemania a seguir con sus codiciados tanques Leopard 2. Pero amigos, lo que pasaron por alto es que les podría llevar años llegar a los campos de batalla ucranianos. Y tú dime qué opinas.